Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Vamos a decir un nuevo vídeo del mundo de Hearthstone que es Warcraft o World of Warcraft, como queráis llamarlo Este va a ser el primer vídeo de... puede que una saga de vídeos, depende de si os gusta a vosotros, quiero intentar algo diferente Yes, vale, sí, todos conocemos el universo de Hearthstone que se basa en World of Warcraft Pero exactamente, ¿qué es World of Warcraft? Sé que muchísimos de vosotros ya lo conocéis, un montón como vosotros habéis empezado a jugar a este juego porque venís del juego multijugador masivo, World of Warcraft Otro suena muy de oídas, sabéis un poquito, habéis jugado pero muy poco, realmente el lore eso, el lore eso que será, la historia esa Se queda como muy lejana, algunos sí que sabéis bastante de lore pero no tantos como os gustaría Entonces, quiero traer, mi idea es empezar a traer una saga de vídeos en los que yo explico un poquito de lore Trayendo cartas de Hearthstone como ejemplo Y mientras yo charlando aquí con vosotros, en plan, casi como si fuese una clase de historia Mientras que ponemos partidas de Hearthstone de fondo Con mazos temáticos sobre el tema que estemos hablando en concreto Por ejemplo, en el vídeo de hoy, y de hecho creo que lo suyo es que lo pongamos ya que empiece En el vídeo de hoy Vamos a ver Los señores elementales, vamos a ver en general El mundo de Azeroth El mundo en el que se desarrolla toda la trama de World of Warcraft Como era en su primer estado Vale Antes de empezar, sé que hay mucha gente que ha hecho vídeos parecidos Que si Prince llame, que si Atlas Sinceramente no intento quitarles su trabajo ni nada por el estilo Simplemente a mí me gusta esto Creo que es interesante para vosotros Y a mí me apetece hacerlo No intento copiar a nadie, vale Que seguro que parece por ahí el típico listillo que dice algo parecido Pero bueno, yo creo que puede ser algo divertido para vosotros Y si os gusta, perfecto Y si no, pues ya está Se queda en un vídeo anecdótico Ya otra cosa Entonces voy a empezar Bueno, todo esto viene a raíz No lo he dicho antes No lo he dicho antes Todo esto viene a raíz de que me compré este libro Crónicas de Warcraft Porque yo siempre he tenido muchísimo interés en el mundo de Warcraft Pero nunca he sabido cómo ponerme al día Sé que habían un montón de libros Que si uno es de Illidan Que si uno es de Thrall Pero se me hacía bola Era en plan Esto es una movida impresionante Digo yo Bueno, ¿cómo puedo empezar yo a acercarme a este mundillo? ¿Cómo puedo yo saber sobre el lore de Warcraft? Sin tenerme que tragar tostones Muchísimos libros Que no se me haga bola Básicamente no quería que se me hiciera bola Me recomendaron esto de las crónicas Estuve echando un vistazo Son tres volúmenes Este es el volumen 1 Me lo pillé Y buah La mejor compra que he hecho en muchísimo tiempo Es lo que quería Me describe muchísimos lore Y todo de forma muy descriptiva Tiene su narración, ¿vale? Te lo cuenta así un poquito Narrativo Pero es más bien descriptivo Es más bien Te cuenta lo que pasó Pues mira, al principio el mundo era así Luego pasó esto De este clan se peleó con este otro ¿Sabes? Entonces es casi Luego un poquito más libro de historia Que por mí, perfecto Que yo lo he disfrutado Lo he disfrutado muchísimo Y digo yo Buah Si a mí me ha gustado tanto Y me apasiona en general Siempre me apasionaba, ¿no? O me parecía enorme el mundo de Warcraft Y tenía muchísima curiosidad Y digo Si a mí me ha podido gustar tanto A la gente ¿Por qué no le podría gustar? ¿Por qué no traer vídeos al canal Basados en esos vídeos temáticos Que le pudiese interesar a la gente? Y básicamente Es eso lo que quiero traer Entonces Vamos a lo que estáis viendo ya en pantalla Primer mazo O primer vídeo ¿Sobre qué va a tratar? Sobre el Aceroz Primordial ¿Cómo era el mundo? El mundo en el que se desarrolla Toda la trama de World of Warcraft Digamos que el planeta Tierra En el que se desarrolla World of Warcraft Se llama Aceroz ¿Vale? Ese planeta se llama Aceroz El planeta no es exactamente así Pero bueno El mundo en el que se desarrolla es Aceroz Y En uno de los primeros estados de Aceroz Alce Digamos que de la historia contemporánea En la que se desarrolla ahora World of Warcraft Estamos hablando de hace De más de decenas de miles de años Probablemente centenares de miles de años O incluso puede que millones No lo sé Pero Más de decenas de miles de años Sí que lo puedo asegurar Cronológicamente 100% seguro Es decir Estamos hablando desde hace Muchísimo más tiempo de que surgieran Todas las razas humanoides Antes de que surgieran los humanos Los trolls Los elfos Los enanos Los gnomos Los goblin Antes de que surgiera cualquiera Ninguno de ellos No existía ese tipo de vida como tal Sino que el mundo Estaba lleno De los De elementales Es decir El mundo Solo habían elementales Como los que estéis viendo aquí Como el Como el elemental de fuego Elemental de tierra El elemental de polvo El bicho de fuego Por cierto Como curiosidad Es una mosca Es del tamaño de una mosca Literalmente hablando ¿Vale? Tú si juegas en el wall Lo ves que Salen bichos de fuego Pero son Una mosquita Es como una motita de polvo Es muy curioso eso Como el vigía de la tormenta Así Descomunales Como más a informes Que sí que tienen su brazo Y su cabeza Pero Y totalmente Afincada A una afinidad Los cuatro elementos Super básico Fuego Agua Aire Y tierra Eso sí Cada uno de esos cuatro elementos Tenía su señor elemental Tenía su El elemental Que era el jefe De todos ellos Que era mucho más poderoso Por muchísimo El señor del fuego Lo conocéis ya todos muchísimo Que es Ragnaros Sí señores Ragnaros es Uno de los seres Más antiguos De todo Acerod Es de los De los más Más antiguos Que han habitado Acerod Probablemente no haya Nadie más antiguo Que Ragnaros Y los otros señores elementales Ragnaros señor del fuego Que por cierto Está justo entrando aquí Alakir señor del viento Sí señores Alakir La legendaria de chamán Que en plan Decís bueno El Alakir ese Que pincha Ni pincha ni corta Esta que es Esa legendaria Que dices tú Bueno No llama mucho la atención Pues señores En el lore es Un señor pepinazo Tiene muchísima historia detrás Y sin duda alguna Tiene bastantes años Por cierto Ahí está Y Y ya En el señor del agua Es decir El dueño El líder de los elementales De agua Es Neptulón También carta legendaria De chamán Que puede que muchos Nos conozcáis Pero los que llevéis más tiempo Sí El que te llenaba Todo a la mano De Murlocs Pues Neptulón Es el elemental De agua Líder de los elementales De agua Y el líder De los elementales De tierra Que no aparece Todavía como carta De Hearthstone Pero seguramente Tarde o temprano Saldrá Se llama Terazanes Si no me equivoco Que es Es femenina Tiene una forma femenina Un poquito como Las Venus de Milo En plan Así como Un poco obesa En plan Señora obesa En plan Madre tierra En plan ese rollo ¿No? Y seguramente Tarde o temprano Salga como Legendaria en Hearthstone Y apostaría Que sea de chamán Porque los otros Bueno los otros tres no Pero a la Kirin Neptulón Sí que están en chamán ¿No? Y bueno los chamanes Es una Es una de las clases Que tiene especial Afinidad con los elementos ¿No? Con la Con aprender Tener afinidad Con los elementos Y poder manipularlos Pero bueno Estamos hablando Estamos ahora mismo En el acero primordial Un acero Vosotros imaginaros El mundo ¿No? Los continentes Llenos de todos Estos elementales Que no hay otra cosa Más que ellos Y además Lo curioso es que Estaban En guerra siempre Continua entre ellos ¿Vosotros imaginaros Un mundo en plan Yo me lo imagino Como un mundo En plan volcánico Por así decirlo Como en el planeta Tierra Cuando Estaban los volcanes En erupción Y era totalmente Inhabitable la vida ¿No? Pues Es una situación Similar ¿No? Era totalmente inviable La vida Como la conocemos A día de hoy De que surjan Seres humanoides O así Más inteligentes Que los propios Señores elementales Y algunos de sus secuaces Porque estaba todo En completo caos Terribles tormentas Por los señores Por los elementales De aire Que convocaban Truenos Que si Volcanes En erupción Rajaduras De tierra Enormes O cordilleras O cordilleras Super escarpadas Totalmente Inhabitables O enormes Olas Y es que Estaban continuamente En guerra Todos los señores Elementales Se dice O al menos Lo que dice aquí El libro Que Alakir Era como El más astuto Entre ellos Que era como Que tenía Una personalidad Más Más Susterfugio En el sentido De que Manipulaba Un poquito A los otros Señores elementales Para que se Pelearan Entre ellos Y luego Los atacaba Cuando estaban Debilitados En cambio El señor Ragnaros Del fuego Era el más fuerte El poderoso A la fuerza Bruta No se rayaba Le pega A Ragnaros Le pega A Ragnaros Y super Super A saco Luego Terazán Era En cierto modo Era la más pacífica Pero también También daba cañita Y Neptulón Era como Que siempre Siempre esperaba Que estuvieran Los rivales Peleándose Porque claro Como ellos estaban En el continente Y Neptulón Es acuático Entonces estaba Como más Desde las costas En plan Esperando Al momento oportuno Para atacar Al resto De sus adversarios Entonces vosotros Imaginaos El planeta Era totalmente Inhabitable Y os preguntaréis ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo pasar? Para que El mundo ese Acabara siendo El mundo de Aceroz Que todos conocemos Con Bueno aquí lo estáis viendo Con el mapita Que es de Vega De Tuercespina Que al final Está lleno de vida De vegetación Un mundo mucho más similar Al habitual ¿No? Y la respuesta La veremos En el próximo vídeo Y tiene mucho que ver Con los dioses antiguos Sí Con los dioses antiguos Con Fetún Enzod Y Sarg Y Yosarón Pero Como eso va a ser Para el próximo vídeo Vamos a preguntarnos Otra cosa Vamos a preguntarnos Antes ¿Por qué? ¿Por qué el mundo Estaba habitado De los señores elementales? ¿Por qué Era el mundo De estos señores? ¿Y por qué surgió De esta forma? ¿Simplemente Acer? ¿Por qué sí? Es decir No podría haber sido Otra circunstancia Al cual el mundo Llegara a esta A este punto Es decir Estamos hablando De una pregunta Casi filosófica ¿No? ¿Cómo surgió? Bueno ¿Filosófica o física? No sé ¿Cómo surgió El mundo de Acerod? Así es que vamos a empezar Bueno Vamos a empezar Desde el principio Pero antes Una pequeña Pero importantísima Descripción Y es que al fin y al cabo Los elementos Fuego, tierra, agua y aire Son la manifestación En el mundo físico De la materia Es decir Quizás en el mundo Actual Nuestro Real Podamos entender Como que la materia Son átomos Protones, neutrones, electrones O como queráis entenderlo ¿Vale? Pura materia Y en este mundo No se concibe así ¿Vale? En el mundo de Warcraft Muchas de las concepciones Que nosotros tenemos De la física O las leyes De la física O cosas que sean razonables No necesariamente Se cumplen ahí Es un mundo fantástico Al fin y al cabo Tiene sus propias normas En ese sentido La mayoría sí que Se mantienen ¿Vale? Hay gravedad Por ejemplo Pero que no tenemos Que cerrarnos A que las cosas Tienen que ser literalmente Así siempre Y en este caso El mundo físico Se forma A través de la De la combinación De los elementos ¿Qué pasa? Que estos elementos En el mundo de Aceroz Están en estado más puro En el estado más salvaje Que es fuego puro Aire puro Tierra pura Agua pura Y están en conflicto Entre ellos Entonces ¿Cómo puede surgir Vida en los mundos? En los diferentes mundos En los diferentes planetas O en el planeta de Aceroz ¿Cómo puede que acabe pasando? Porque hay como Un quinto elemento No sé si exactamente El quinto elemento Creo que sí se le llama así Pero lo digo con duda Que es el espíritu Se le llama el espíritu Imagino que tiene mucho que ver Con lo que entendemos nosotros Con espíritu En plan como una fuerza Armónica Pacífica Tranquilizadora ¿Vale? Elemento del espíritu Es un elemento Que también surge En todos los planetas Al igual que surge La tierra Los elementales ¿No? Y que su función Es la de calmar Al resto de elementos Es decir Un mundo Sin espíritu Es un mundo Totalmente caótico Con peleas continuas Y totalmente Desfigurado Por los elementales Y un mundo Quizás con demasiado espíritu Para que entendamos Cuál es también Una de las funciones Del espíritu Sería un mundo En el que Está como todo Demasiado desierto Calmado No sucede nada No hay vida Es como Todo Imaginaos Una masa Totalmente homogénea Porque no hay interacción De los diferentes elementos Está todo demasiado Estable Y soso Imaginaos Un planeta sin vida Por así decirlo En cambio Un buen equilibrio Entre el espíritu Y todos los otros Cuatro elementos Pues un mundo Complejo y variado Como el mundo de Acero En el que se desarrolla Pues la trama principal ¿No? Y la cuestión es ¿Por qué en este mundo No hay espíritu? O En realidad Si hay espíritu Lo que pasa Es que el espíritu Está siendo Consumido Por así decirlo Y aquí es donde Vamos a echar El viaje Muy Muy Para atrás ¿Vale? Vamos a hacer Un gran paréntesis Y más que paréntesis Es irnos al principio Del todo ¿Cómo surge El universo de Warcraft? ¿Vale? Aquí no hay una especie De bim bam Por así decirlo Como podríamos entender Que se surge En nuestro universo No es el mismo universo No tiene que surgir De la misma forma Aquí el universo surge De dos De dos principios De dos Cosas No sabría Que nombre ponerle Muy elemental Y muy básica Que son La luz Y el vacío Es la base Y el principio De todo el universo La luz Como la podemos entender Nosotros Luz pura Energía Y el vacío Que podríamos entenderlo Como la oscuridad La sombra No como la ausencia ¿Vale? No el vacío Le de literalmente Que no haya nada Sino un vacío Que es contrapuesto A la luz Si la luz En plan Energía Fuerza Calor Esperanza Podríamos decirlo El vacío Es todo lo contrario Destrucción Succión Me explico Es lo contrapuesto Pero se le llama El vacío Muy importante eso Aunque no es exactamente Como el vacío Que nosotros entendemos En nuestro universo ¿Vale? Pues Esas dos fuerzas Si no recuerdo mal Primero surge la luz Y luego el vacío Pero vamos En fin Da igual Y esas dos fuerzas En el universo Se acaban combinando Con el paso De los eones En plan Échale Muchos miles De millones De años Es decir Durante muchísimo Tiempo Se acaban combinando Y acaban Cruzándose Creando El Lo que sería El universo Por así decirlo Es decir Lo que podríamos Nosotros entender En el mundo real Como el universo Observable O el espacio El concepto Que nosotros tenemos Del universo Observable O del espacio Pues El equivalente Del mundo de Azeroth Es lo que surge Tras muchos años De la combinación De la luz Y el vacío Y ese universo El universo Como tal ¿Vale? El universo Estamos hablando De un montón De espacio negro Y los diferentes planetas Con sus estrellas Y tal ¿Vale? Ese universo Se le llama La gran oscuridad Del más allá El nombre me parece Tremendamente poético La gran oscuridad Del más allá Me parece Súper precioso Y ese es el mundo físico La gran oscuridad Del más allá Es el mundo físico Es el universo Como tal Lo entendemos Y el universo Todo La materia primordial Del universo Es lo que hemos dicho Que son los elementos Tierra, fuego Aire y agua Se entiende ¿No? Entonces claro Si estamos hablando De que El mundo físico El universo O mejor dicho La gran oscuridad Del más allá Sí, se llama así seguro No lo voy a repasar Está basado En esas cuatro energías Primordiales Es decir Es como su materia prima Pues podemos entender Por qué surge eso En cambio Hay planetas En los que Sí que prospera vida Hay otros planetas En los que Sí que prospera vida De forma tradicional Y en cambio En el universo En el que se basa Warcraft En Azeroth En nuestro planeta ¿No? Donde están Los personajes Que nosotros Manipulamos En el juego Y todo eso Al principio No, al principio Solo están los señores elementales ¿Por qué? Bueno Varios de los planetas ¿Vale? Varios de los Sí, varios de los planetas De los mundos Estamos hablando De hace miles De millones de años Están habitados O tienen en su interior Del planeta Un titán ¿Vale? Primera figura mitológica Muy importante Y digamos que es el equivalente A los dioses ¿Vale? Los titanes Podríamos entenderlo Como el equivalente A los dioses Son señores Ultrapoderosos Con... Que no envejecen No mueren De forma... No son mortales Mejor dicho Es decir No pueden morir Por la edad Y tienen un poder Incalculable ¿Vale? Pues en algunos Mundo En algunos Planetas Es que no quiero decir Planetas Porque nunca se dice Planeta En algunos mundos A lo largo de toda La gran oscuridad Del más allá Hay... En el interior Del planeta Hay almas Mundo Se le llama Alma Mundo Que el alma mundo Es Como el titán En potencia El titán durmiente Yo voy a decir El esquema mental Que tengo ¿Vale? Yo lo entiendo Como que Los planetas Son como Un enorme huevo Y que el titán Dentro Se está creciendo ¿Vale? Es que En gran parte así ¿Vale? Que el titán Dentro Se está formando No sabría deciros Exactamente Si es exactamente Así En plan de que Crece y rompe El planeta No creo que funcione De esa forma Sinceramente Pero para que Entendamos la similitud ¿No? Y es dentro De los propios planetas Los titanes Crecen Los titanes Viven dentro Pero están En una especie De letargo En plan Como durmiendo ¿No? Están creciendo Al fin y al cabo Están en estado Como fetal Por así decirlo Bueno pues Una vez En un momento De la historia Muchísimo Muchísimo antes Incluso De que Del momento En el que Nosotros estamos Hablando De que está Ragnaro En el mundo Y tal Ragnaro Todos los señores Elementales Terazán Neptulón Alakir Tal Muchísimo antes De que nosotros Nos pongamos En ese momento De la historia Un almamundo Uno de esos Planetas Que tenía Un titán Potencial Dentro Despertó Uno de esos Titanes Despertó Voy a intentarnos Decir nombres Porque además No me los sé En gran parte Quiero decir Lo esencial Uno de esos Titanes Despertó Tomó Conciencia Y se dio Cuenta De decir Hostia Que estoy Vivo ¿No? Básicamente Fue en ese Plan Ah pues mira Que soy Consciente Resulta que El universo Funciona De esta Manera Interesante Y el titán Se preguntó A sí mismo Bueno ¿Seré yo el único Aquí del universo Que está en la misma Situación que yo? Y él En el fondo De su interior Decía No puede ser No puede ser Yo el único Que esté aquí En este vasto Universo Solo Y efectivamente Tenía razón Había otros Grandes mundos Había otros mundos De la gran oscuridad Del más allá Que tenían Un almamundo En su interior Y él fue A esos mundos Estamos hablando De miles de millones De años Eones Ni siquiera Decenas de miles De años Durante eones Ese titán Fue a los diferentes Mundos en los que Podía haber un titán Efectivamente corroboró Que en ese mundo En concreto Había titán A lo mejor iba otro Y no había un posible titán Fue a esos mundos Sentía la presencia Del titán Y dice Voy a hacer lo posible Para que ese titán Se despierte Y entonces Pues utilizaba sus poderes Para favorecer Que el titán Creciera Y despertara En gran parte Eso de favorecer Pues es Crear un mundo Armonioso Un mundo por ejemplo En el que los elementos Y el espíritu Estén equilibrados Que fluya la energía Que vaya todo Como podemos entenderlo De forma armoniosa De hecho los titanes Se caracterizan Porque son los defensores Del orden El orden Como se puede entender En concepto abstracto Tal cual El orden Literalmente ¿Vale? Y Con el paso De los eones El primer titán Consiguió Despertar Otros titanes Y al final Se juntaron Varios titanes Creo que son Siete los que salen Principales Por así decirlo Sí Como siete titanes Que fundan Lo que es el panteón ¿Vale? El panteón Sí Que os voy a decir Los nombres De los titanes Porque puede que uno De ellos os suene Pero Las preguntas Vendrán después ¿Vale? El primero que hemos dicho Que es el primero de todos Es Amanzul Alto padre Del panteón Sargeras Defensor Del panteón Agramar Lugarteniente Del gran Sargeras Eonar La vinculadora De vida Kazgorod Moldeador Y forjador De mundos Norganón Guardián De la magia Y el saber Celestiales Y Golganez Señor de los cielos Y los rugientes Océanos Imaginaos Que son como Dioses Claro Ellos tienen Una Una personalidad Una 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 actitud Como innata A ser Bondadoso A ser A Ellos creen En la creación Creen En que el universo Tiende A ser Bueno O positivo En el sentido Más bonito Y hasta católico Que podremos nosotros Entender Y ellos Buscan eso Cultivan eso Y aparte Es decir Por los mundos que pasan Como que los intentan Mejorar siempre Y aparte de eso Quieren buscar Más al más mundo Ellos están convencidos De que no son los únicos Es decir Digamos que estos Primeros siete Son como los que La primera generación Por así decirlo Es decir Los primeros que salen Pero estamos hablando De muchísimos millones De años ¿Vale? Y ellos están convencidos De que tienen que haber Más de los suyos Estamos hablando De que el universo Es Increíble De que la gran oscuridad Del más allá Tiene un tamaño Inconmensurable Si los titanes Son del tamaño Como de un planeta Perfectamente O más grande Que el tamaño De un planeta Sé que es una concepción Un tanto extraña De entender Y aún así Imaginaos Lo enormérrimo Que es el universo En la gran oscuridad Del más allá Para que tarden Tantos miles De millones de años Para poder encontrarse Entre ellos Poder encontrar Otros posibles planetas Y en el fondo Casi de una forma Subjetiva Están convencidos De que hay Más almas mundo Pues bien Una de esas almas mundo Es Azeroth Es decir El planeta En el que se desarrolla Toda la trama Toda la trama De World of Warcraft Tiene un titán Durmiente dentro de sí Un titán potencial Y ese titán potencial Se le llama Azeroth Los propios titanes Del panteón Los primeros titanes En despertar Son los que le ponen El nombre de Azeroth Y luego los habitantes Ya en el mundo moderno Por así decirlo Le llaman Azeroth Porque ese nombre Va pasando entre generaciones ¿Vale? Pasa desde Desde los primeros titanes Porque ya veremos Que esos titanes Cuando descubren Que Azeroth está ahí Intentan Intervenir Ayudarle a que despierte A que efectivamente Se convierta en un mundo Que pueda Dar lugar A un titán De los suyos ¿No? Hemos dicho Que ellos intentan Siempre que el mundo Sea próspero Prolífico Que vaya En el sentido Del orden ¿No? Ellos son los grandes Protectores del orden Entonces El Azeroth Básicamente Es un alma Mundo Un potencial Titán Y toda esta explicación La habíamos dicho Porque El mundo Estaba invadido Estaba invadido No Estaba dominado Por los elementales Que estaban totalmente En descontrol De manera que su Los elementos Estaban en descontrol De manera que Solo habitaban Como vida Las formas elementales Más básicas ¿Por qué pasaba eso? Porque no había espíritu Que era el que decíamos Que era como el quinto elemento Que servía Para calmar Todo ese universo Todo Todo es Todo el mundo Todo el Azeroth Y eso surgía La explicación De por qué surgía eso Es porque el alma Mundo El titán Durmiente Azeroth Azeroth entendido Como el ser Potencial Titán ¿Vale? Estaba Consumiendo El espíritu Su fuerza Es tan poderosa Es un titán Con tanto poder Potencial Muy importante Esto de que Tiene un potencial Enorme Azeroth El alma Mundo Tiene un tan Inconvencible Poder Potencial Que se estaba pasando En Tragar demasiado Espíritu De manera que Estaba desequilibrando El mundo ¿No? Pero bueno Eso pasaba Podía pasar En otro En otro universo Es decir Cuando el primero De los titanes Amanzul Se encontró A sus otros Compañeros Perfectamente Podían haber Problemas similares ¿No? De que había Uno de los elementos Que estaba Desajustado Tal ¿No? Entonces Algo que Por así decirlo Los titanes Pueden Pueden hacer Algo para ello Pero en el momento En el momento Nosotros Nos estamos Situando En el momento De máximo Apogeo De Ragnaros Alakín Neptulón Los titanes Estaban convencidos De que había Más almas Mundo En la gran Oscuridad Del más allá En el universo Pero no lo sabían Es decir Ellos todavía No conocían La existencia De Azeroth Ni la ubicación De Azeroth Ni nada Parecido ¿Vale? Pero Y aquí está Lo interesante Hay otra fuerza Que sí Sabe De la existencia De Azeroth Y sí sabe Y sí sabe Que allí hay Un alma Mundo Dentro de Esperando Despertar Dentro de ese Planeta Esperando despertar Y esos son Los señores Del vacío Hemos dicho Que están Por un lado En el orden Los titanes ¿No? Una fuerza Bondadosa Que quiera Que los mundos Prosperen No sería Lógico pensar Que podría haber Una fuerza Antagónica Existe Y son los señores Del vacío Que imagino Que se corresponden Con los señores Del vacío El demonio De brujo ¿Vale? El nuevo demonio 3-9 Provocar de brujo Estoy bastante convencido De que se corresponde Con esa imagen ¿Vale? Los señores Del vacío Que los señores Del vacío Viven en un plano Paralelo A la gran Oscuridad Del más allá Que es el vacío Tiene sentido Son los señores del vacío La gran Oscuridad Del más allá El universo Que conocemos Nosotros Como un mundo Físico Cuando surgió Cuando se creó ¿Vale? Surgió un mundo Paralelo Un mundo Paralelo A ese Que es el vacío De que es el vacío Avisal El hechizo De brujo El vacío Avisal Que es otro Universo Solo que está Invadido Por fuerzas Digamos Del mal O fuerzas Negativas Es que ni siquiera Fuerzas del mal No sé No sabría Cómo explicarlo Ahora mismo ¿Vale? Pero os podría Hacer una idea Es una fuerza Paralela Y ahí es donde Residen Los señores Del vacío Y de ese vacío Avisal Es de donde surgen Los demonios Y todo eso ¿Vale? Es de donde El origen De los demonios De ese vacío Avisal De esa realidad De ese mundo Paralelo Pues bien Los señores del vacío Su objetivo Es el contrario Desde los titanes Como podéis imaginar Que es La aniquilación Total De toda la creación Para ello Lo ideal es Que el mundo Se destruya Que no existan mundos Que no exista el universo Como tal Que todo Se evapore Que todo Desaparezca Y ellos Mandan como objetivo Es decir Mandan Su objetivo Se dan cuenta De que los titanes Son demasiado poderosos Y que nunca van a poder Derrotarlos En un combate directo Es decir Un combate directo De los titanes Contra los señores del vacío Sería muy complicado Sobre todo Porque para los señores del vacío Abandonar el plano Del vacío Avisal Es imposible O les cuesta muchísimo Es super difícil ¿Vale? Les cuesta muchísimo Entonces A través de algunos portales Consiguen enviar Su influencia Por así decirlo Al mundo físico A la gran oscuridad Del más allá Y ellos Por azar O por lo que sea Sus fuerzas Llegan antes Al mundo físico A la gran oscuridad Del más allá Mucho antes De que incluso Los titanes El panteón Detecte Aceroz Y sabéis ¿Y sabéis que es Lo que envían Los señores del vacío A la gran oscuridad Del más allá A todos los planetas En general A muchísimos planetas En general Y además A Aceroz Los dioses antiguos Los dioses antiguos Son emisarios Son enviados Son criaturas Tentaculares Y mostruosas De pura maldad Y locura Enviadas Por los señores del vacío A todos los mundos Para contaminarlo Y corromperlo Y si hay un alma Mundo durmiente Que está a punto De nacer Penetrar en su mente En su entraña En lo que él está creciendo Para corromperlo Y por tanto Conseguir un titán Corrupto Que esté del lado De los señores del vacío Y los dioses antiguos Llegan a hacerse Y se encuentran Con todos estos señores Elementales Pero eso Lo veremos En el próximo vídeo Así es que Bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si os apetece Que haya siguiente entrega Si no Si os ha gustado El formato del vídeo Todo ese tipo de cosas Así es que nada más Chavales Eso es todo Espero mucho Que os haya gustado este vídeo Yo la verdad Con muchísima ilusión He disfrutado Esto Buah Una barbaridad Y creo que se me nota Me apetece también Hacer algo diferente Espero que no importen Que las partidas Sean rango salvaje Quería hacer un mazo Super random Porque solo quería tener Cartas del tema Quería que todas las cartas Que vieseis jugadas Representen totalmente El mundo Que estamos hablando De ese acero primordial De hecho las partidas Os habéis dado cuenta Que son partidas Cravadas Pues eso Y el objetivo No era ganar Ni nada parecido Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Cuidad mucho gente Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video